Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes. Pero sí nos pidieron de que, por favor, por lo menos mantengamos la visibilidad de ustedes, ¿verdad? Eso es como que para ayudarnos todos. Perdónenme ustedes. Aquí me refiero como, porque hay gente a veces que entra y no es de la clase o hay gente que no conocemos. Entonces, para evitar esa situación, sí nos mandaron la orden de que sus caritas sean visibles, ¿verdad, mis niños? Entonces, yo sí les voy a pedir el favor de que si pueden conectar sus cámaras, por lo menos cuando estén en mi clase. Y me imagino que los demás profesores también les van a decir lo mismo, ¿verdad? Yo sé que hay unos que sufren de algunos inconvenientes, pero como les digo, es para la protección de todos. Yo sé que todos tenemos carita de desvelo o de distintas situaciones, ¿verdad? Pero sí, mis niños, a partir de esta unidad, todos cuando nos conectemos vamos a aparecer con la cámara activa, ya que sí son órdenes de dirección. Y de verdad, si quieren, después les mando el memo, ¿verdad? Porque sí nos mandaron el memo para evitar manos entendidas. Bueno, sí, se los digo yo así porque yo también ya tuve una mala experiencia donde en alguna clase se me metieron personas que no eran acordes de la clase. Entonces, yo sé que es temprano. Yo sé que hay muchos chicos que se están levantando recién y todo. Entonces, claro, no importa, cada quien está en su casa, ustedes no van a decir, es que la misa hoy no se peinó hoy, pero sí, trate de peinarme, aunque sea un poquito para no verme tan fea hoy con ustedes y que me digan, les comento, varios chicos de ustedes no me mandaron el proyecto de examen de unidad. Entonces, también, por favor, chicos, necesito que, aunque sea por correo, me lo manden. Hoy todavía se los voy a aceptar para los que no lo mandaron. La verdad que sí va a tener punteo menos, ¿verdad? Porque eso es así. Pero sí necesito, chicos, que de verdad sean, o sea, se comprometan a hacer las cosas. Esta unidad vamos a trabajar cinco ejercicios. Las clases en Zoom les voy a dejar ejercicios para que las trabajemos acá. Van a haber dos pruebas cortas, también directamente en la plataforma. Y sí, chicos, necesito que, por favor, se comprometan a trabajar lo mejor posible. Otra cosa es que, vamos a ver, cada vez que iniciemos sesión, necesito que en el chat escriban su nombre, porque ahí vamos a llevar el registro siempre de la asistencia, ¿verdad? Entonces, ahí escriben su nombrecita. Yo sé que es un poquito más complicado, pero nomás inician, ¿verdad? Por ejemplo, pongan Elizabeth Roselin, ¿verdad? Que soy yo, presente. Entonces, ya saben de que este chat lo configura Zoom. Entonces, cuando ya terminamos de grabar, o cuando ya terminamos la sesión, me tira a mí el chat y me aparece quiénes estuvieron, qué estuvieron platicando y todo. Y eso para que me quede a mí el registro, ¿verdad? Porque al final, todos los días viernes, hay que mandar ese reporte a los auxiliares para que vean quiénes sí se están conectando y quiénes no se están conectando. Entonces, ahí sí que con todo, las bendiciones vienen ya. O sea, prácticamente empezamos la tercera unidad. Ha sido un poco, no sé si complicado, creo que para todos. Pero en el nombre de Dios, vamos a estar bendecidos, a seguir con el mismo ánimo, con la misma gana, chicos. Ahí sí que les prometo que esta unidad va a venir. O sea, si la unidad pasada fue fácil, esta va a ser más fácil todavía. La idea es que yo quiero que ustedes aprendan los conceptos, que tengan muchas ganas de participar en clase conmigo. Vuelvo y les repito, las clases en Zoom van a tener punteo, porque yo miro que hay varios que se comprometen y ahí están todos los días. La verdad, todos los días, a pesar de tantos sacrificios, y hay muchos que, de verdad, o sea, como que no, no importa, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna duda antes de que empecemos la clase. ¿Niños? ¿No? ¿Estamos claros? Bueno, vamos a ver por acá, en el chat. Ya todos se inscribieron en su nombrecito, ¿verdad? Vamos a empezar con la clase. Vamos a empezar a ver los tipos de gráficos. Eso es la clase de hoy. ¿Lo logran ver ahí, chicos? ¿Por lo menos que uno me conteste? Sí, muchas gracias. Entonces, yo creo que ustedes ya en básico tuvieron que aprender a realizar gráficos, ¿verdad? O gráficas en Excel. ¿Por qué se los estoy poniendo aquí de recuerdo? ¿O por qué lo estamos volviendo a ver? Primero, les voy a comentar. Ustedes, no sé si todavía lo están llevando o el otro año van a llevar estadística, pero en la U, independientemente de qué carrera trabajen o se metan, siempre van a tener que hacer estadísticas. Y máximo cuando hagan su tesis, su seminario y esas cosas, créanme que le piden a uno hacer gráficos, ¿verdad? Este se localiza o lo podemos colocar en los anexos de un trabajo, porque es una parte que es complementoria, ¿verdad? O complementa. Entonces, vamos a empezar. Estos son los que vamos a ver, que son los gráficos, los tipos de gráficos. Aquí aparecen varias opciones. Y vamos a empezar. Primero, al crear un gráfico en una hoja de cálculo de Excel, en un documento de Word o en una presentación de PowerPoint, tiene muchas opciones. Si se dan cuenta, estos tres programas son programas hermanos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de gráficos, es una representación, ¿verdad? De datos numéricos o de cantidades que se hacen por medio de dibujos, o sea, para que sea como más fácil al lector visualizarlos y verlos de una mejor forma. Está el gráfico de columnas. Si ustedes revisan la prensa todos los días, van a encontrar más de algún gráfico o diferentes tipos de gráficos. ¿Por qué? Porque son los datos que se organizan en columnas o filas, que se pueden trazar. Y muestra normalmente las categorías a lo largo del eje horizontal. Si se dan cuenta, siempre tiene un título. Aquí abajo tiene como que la descripción de qué es lo que está comparando, ¿verdad? Entonces, siempre tiene un eje vertical y un eje horizontal. Gráficos circulares o de anillos o de pastel, como le quieran llamar, ¿verdad? Estos son datos que demuestran una serie de datos, ¿verdad? Por ejemplo, si se dan cuenta, muestra los punteos, o sea, los puntitos de los datos, y siempre aparece como el que tenga más un mayor espacio, ¿verdad? Y el que tenga menos es, ahí sí que, de un color diferente. Entonces, cada tipo de gráfico tiene diferentes como usos. Si nos podemos, a ver, por ejemplo. Este es otro, este es de anillos. Si se dan cuenta, al igual que un gráfico circular, muestra la relación de las partes de un todo, pero se puede contener más de una serie de datos. Entonces, si se dan cuenta, aquí habla de un factor, aquí habla de otro factor. Simplemente es como la visualización para estas cosas, ¿verdad? Vamos a ver acá. Este link va a estar subido en la plataforma, ¿oyeron? Porque sobre esto les voy a hacer una prueba corta la próxima semana. Para que ustedes, por lo menos, me sepan diferenciar cuál es qué. Gráfico de barras. Este tipo de gráfico muestra comparaciones entre elementos individuales. En un gráfico de barras, las categorías se organizan típicamente a lo largo del eje vertical y los valores a largo del eje horizontal. Aquí está de una manera como que acostadita, ¿verdad? Pero también lo pueden encontrar vertical. Si se dan cuenta, aquí dice que hace una comparación, ¿verdad? Al igual que las barras, hace una comparación. En cambio, en el de circular o el de anillos, dirige nada más como el porcentaje o el tamaño de la porción de lo que se está buscando. Para los que acaban de entrar, les recuerdo que tienen que poner su nombre completo en el chat, por favor. Bueno, gráfico de área. Se puede usar para trazar un cambio o el cambio con el tiempo para llamar la atención el valor total de una tendencia. Si se dan cuenta, aquí podemos ver, por ejemplo, podemos comparar dónde hace más calor, ¿verdad? Se podría decir, ¿verdad? O en Zacapa, en Chiquimula o en Escuintla. Entonces, ahí podríamos hacer una estadística, ¿verdad? De este tipo. Acá estamos con el siguiente gráfico de XY y burbujas. Si se dan cuenta, yo no sé si lo logran ver ahí. Se ven unos pequeños circulitos. Esas son las burbujas, ¿verdad? Porque es XY, a ver, ustedes que miran álgebra, si se dan cuenta, tiene un lado y otro lado. Y donde dice más o menos dónde tendrían que estar. Aquí no hay ninguna línea o algo así, sino que simplemente están las burbujas en donde posiblemente podrían estar los datos de la muestra, ¿verdad? Que se está tomando. Y seguimos con esto. Este gráfico de cotizaciones, como su nombre lo indica, los gráficos de cotizaciones pueden mostrar fluctuaciones en los precios de las acciones. Sin embargo, este gráfico también puede mostrar fluctuaciones en otros datos como la lluvia diaria o la temperatura, temperaturas anuales. Si se dan cuenta, este sí es como más directo, ¿verdad? Ah, bueno, aquí es una cantidad, aquí es otra. No tiene como, no tiene, incluso es como más formal, ¿verdad? No tiene ni tantos colores, más básica, más seria. Entonces, es importante que ustedes sepan diferenciar cuál es cuál. Gráficos de superficie. Este gráfico es útil cuando busca combinaciones óptimas entre dos conjuntos de datos. Si se dan cuenta, si hablamos de superficie, estamos hablando de prácticamente el suelo, ¿verdad? O una cierta, ¿cómo les podría decir yo? Para los que van a estudiar arquitectura, esto es muy, muy válido, ¿verdad? Porque tienen que ver dónde está como que el área más rocosa o el área más lisa o dónde van a encontrar cierta tierra, tal vez, o lo que ustedes proyectan, ¿verdad? Entonces, esto es más que todo para cuando van a estudiar arquitectura, que también les puede servir para ver el suelo, ¿verdad? Está este. Vamos a ver acá. Espérenme, chicos, que solo me están entrando en un chat y a veces no sé si me están preguntando o están simplemente escribiendo. Ahí estamos. Gráfico radial. Comparan los valores agregados en varias series de datos. Por ejemplo, si se dan cuenta en esta gráfica, ustedes pueden ver lo que hay en cada mes, desde enero, febrero, marzo, abril. Y si se dan cuenta, lo que van haciendo es uniendo puntos, ¿verdad? De qué toma cada parte o en qué meses. Por ejemplo, esta es de venta de flores, ¿verdad? Entonces, aquí dice los bulbos, las semillas, las flores, árboles. Entonces, me imagino en qué meses estuvieron vendiendo más ese producto, ¿verdad? Si se dan cuenta, es una manera divertida, bonita, creativa, eficaz de hacer las cosas. ¿Cómo vamos a realizarlo en Excel para los que no se acuerdan? Está bien fácil. Son solo tres pasos. Primero, necesitamos ingresar los datos que vamos a graficar. Segundo, seleccionar los datos y colocarles un título. Podemos hacer una tabla, algo que se mire bonito, presentable. Y número tres, nos vamos al menú, insertar y buscamos el gráfico que se adapte a nuestras necesidades. Entonces, no sé si se les quedó, si voy muy rápido, si estamos bien hasta ahí, quieren que regresen algo. El ejercicio. Fíjense que yo lo probé en mi teléfono a hacer la gráfica y sí se puede, pero el mío es un Huawei sencillito. Entonces, no sé si ustedes, ahí suelen que ustedes prueban a hacerlo. Por ejemplo, los datos, este es el ejercicio, ¿verdad? El ejercicio consiste en realizar tres gráficos con los datos que se presentan en la plataforma del colegio. Los voy a dejar de compartir esto. Y les voy a decir, por ejemplo, los gráficos yo se los puse acá. Este es el ejemplo, si se dan cuenta, es el ejemplo que les aparece ahí en la pantalla. Pero en muchos casos, no les pido compartir esto. Y si no, después no lo van a ver. Y me van a decir, Miss, usted, está hablando sola. Ahí estamos. Entonces, por ejemplo, acá. Este fue el ejemplo que les puse. Entonces, yo les puse un título, ¿verdad? Que dice, alumnos abanderados en primaria. Entonces, puse aquí los grados, ¿verdad? Primero a sexto. En la unidad uno, en la unidad dos y en la unidad tres. Si se dan cuenta, como es uno de barros, existe la comparación, ¿verdad? Todo lo que está en azul aparece acá, ¿verdad? La primera unidad. Con rojo, la segunda unidad. Y con verde, la tercera unidad. Miss, no sé si soy solo yo, pero no aparece nada. ¿No? No. No, Miss. Dale. Vamos a volver. A pesar de compartir pantallas, pero no. Pero no aparece. Debe ser mi internet. Que está compartiendo. Debe ser mi internet, ustedes. Entonces, yo no sé si... Ah, miren, eso sí les puedo asegurar que este sí lo vieron y este no es para usted. No, tampoco, Miss. Ay, Dios. Me preocupo. Vamos a ver acá. Aquí está. No, no, no. No, tampoco, nada. No. Todavía no, sale cargando. Está en pausa, me dice. Ahí. No. No. Bueno, vamos a esperar un ratito a ver qué ocurre conmigo. Vamos a dejar de compartir. Bueno. Vamos a esperar un ratito a ver cómo está mi internet. Me disculpen, pero... Mi internet está fallando mucho. No sé si a ustedes les está pasando. Vamos a ver otra vez. Probemos una quinta vez. Vamos a ver acá. ¿Lo logran ver ahí? No. ¿Dice esta? Ya, ya, ya. Ya, ahora sí apareció. Gracias a Dios, Dios es lindo y me quieren mucho, ¿me vieron? Entonces, miren, pues, aquí estamos. Ahí sí. Aquí aparecen los alumnos abanderados de primaria. Aparecen de primero a sexto. Este archivo lo van a encontrar también en la plataforma, ¿o vieron? ¿Qué es lo primero que hice? Los datos, yo ya los puse acá. Es una tabla sencillita. Puse unidad 1, unidad 2, unidad 3. Están los datos, ¿verdad? Que yo quiero graficar. Ay, perdón. Perdonenme ustedes porque aquí pasa el agua, la chatarra, todo. Van a escuchar ahorita. Entonces, hasta mi perrito van a escuchar ladrando. Me disculpan. Entonces, ¿qué hago? Selecciono. Gracias, ahorita, gracias. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Me voy a ir al menú insertar. Y cuando yo le doy en el menú insertar, no sé si logran ver, esta es la versión 2013. Cada quien puede tener. Por ejemplo, hay versiones 2016 que son las más modernas. Y también les va a aparecer en el menú insertar. Aquí me aparecen todos los gráficos, ¿verdad? Incluso, si se dan cuenta, barras, líneas, circular, otra vez de barras, área. La dispersión. Si ustedes le dan en otros, aparecen como la de superficie, la de cotizaciones, las burbujas, el radial, que era el que estábamos viendo de último. Y, por ejemplo, si yo lo selecciono. Voy a seleccionar, por ejemplo, de dispersión estas. Aquí me va a salir otra barra. Yo le puedo cambiar o adjuntar o modificar la forma, ¿verdad? Por ejemplo, acá. Si yo le quiero poner un fondo oscuro. Me disculpan, pero esto es en el agua de los gritos. ¿Sí? Miren, aquí ya lo cambio. Sere uno, sere dos. Si yo quiero modificar esto, le doy aquí en seleccionar datos. Y aquí ya puedo modificar, ¿verdad? ¿Sí? Y es con los datos que aparecen ahí. No sé si me entendí o lo vuelvo a hacer. Mis chiquitos. No entendí tanto, mis. Esto sí me está confundiendo bastante. Ok. Miren, pues. Ustedes tienen los datos, ¿sí? Los datos yo se los voy a dar. Por ejemplo, aquí dice 20 del primer. Estas son las gráficas que ustedes tienen que hacer. Aquí están las edades de los estudiantes. Y aquí están los abanderados de diversificado, ¿verdad? Ahí van a aparecer ustedes como abanderados. ¿Sí? Entonces, ustedes van a seleccionar los datos. Después de que seleccionan los datos, me voy a ir al menú Insertar en Excel. Y yo selecciono cualquier gráfico que yo necesite. Por ejemplo, yo lo voy a hacer acá con burbujas. Me aparecen las series, ¿verdad? Yo las puedo modificar. Las puedo cambiar. Incluso aquí me aparecen más opciones. ¿Sí? Yo puedo modificarlo. La verdad que no me gustó. No me gustó este gráfico. Siento que no va acorde a ella. Se me figura. Se me ha sido como muchos. Aquí está la opción de cambiar de gráfico. Y aquí ya puedo seleccionar, por ejemplo, el de Nios. Aquí ya selecciono este. Si se dan cuenta, me aparecen como que los grados. Acá. ¿Sí? El porcentaje, si yo lo quiero trabajar así. O de otra manera, no. Tampoco me gustó ese gráfico. Lo voy a cambiar. Si se dan cuenta, siempre solo regreso a cambiar de gráfico. No lo tengo que eliminar. Y volver a quitar, ¿verdad? Porque a veces eso hace, ay, no me gustó como quedó el gráfico. Yo lo elimino. Simplemente le doy cambiar. Mir, perdóname por la molestia. Sí. O sea que hay que hacer gráfico y luego, ¿cómo digamos? Un gráfico y un cuadro para hacer... Yo le doy las tablas. Para sacar suma o para sacar la... No sé. No entiendan tanto, más o menos y todo. Miren, pues. Aquí vamos a volverlo a hacer. Aquí solo les voy a dar control Z tablero. Miren, pues. La tabla, yo se las doy. ¿Sí? Entonces, después de que yo ya les doy la tablita, ustedes lo único que tienen que hacer es seleccionar todo lo que ustedes quieran colocar. O todo lo que ustedes van a graficar. ¿Sí? Me voy al menú insertar. Cuando ya estoy en el menú insertar, yo voy a escoger cualquiera de mis gráficas el cual se adapte a lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Por ejemplo, yo le puedo dar este que es de líneas. Voy a seleccionar esto. Voy a seleccionar uno. Y si se dan cuenta, aquí ya me aparece el gráfico, ¿verdad? Yo no necesito ingresar absolutamente nada porque los datos ya están. Entonces, aquí vamos. Miren este, por ejemplo, acá. Se puede ver que en la cuarta unidad hubo una gran alta, ¿verdad? Y luego se fueron a pique. Y así, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, esto sirve para comparar. Si yo lo que quiero es modificar, modificar esto, lo que voy a hacer es que voy a... Perdón. Perdónenme ustedes que hasta el recibo de la luz me vinieron. Me dejaré ahorita. Yo puedo modificar acá las opciones, el color, el trazo, las figuras. Aquí, por ejemplo, yo le puse que aparecieran los datos. Entonces, aquí aparece 15, luego 4, luego 8. Si se dan cuenta, estamos hablando de la cuarta unidad porque es lo que aparece en gris. No sé si me expliqué mejor, Jesús, o no sé. Más o menos ahí voy. Sí, si han dado caso, tiene o muchas dudas, porque, miren, pues, la verdad que está sencillito. O sea, yo sé que al principio uno cuando mira estas cosas, mis palabras, ¿qué me va a servir? O qué aburrido hacer esto. Pero créanme que no, les va a servir, se los prometo. Entonces, ¿cómo va a ir el archivo? El archivo va a este, este Excel que yo hice. Este es el ejemplo para que ustedes lo miren. Por ejemplo, si yo selecciono acá, me va a seleccionar, ¿vieron? Aquí solo seleccioné la unidad 1, 2 y 3. Entonces, por eso son los únicos datos que me aparecen. Y ustedes van a ir a hacer la gráfica de esta tabla solo con los datos que aparecen acá, ¿verdad? No le agreguen más porque es una tarea sencillita, es un ejercicio cortito. Esta es otra. Y una tercera que estamos acá. Sí, entonces, no sé si aparte, o sea, si entendieron, si está muy fácil mi clase o no sé. No, está muy fácil, ¿verdad? Por eso pregunté si se podía teléfono. Porque no tengo una compu para trabajar. Por eso pregunté. Fíjense que yo lo probé desde aquí, o sea, desde mi teléfono. Y sí lo pude hacer porque como los datos ya están, pero en dado caso, si no comuníquese conmigo, si no puede hacerlo desde el teléfono, comuníquese conmigo al correo y yo le doy otra opción, ¿verdad? Porque aquí la idea es que todos trabajemos, ¿sí? Entonces, no sé, mis niños, si quedó todo claro, si estamos bien, si tienen alguna duda, si me extrañan como yo los extraño, porque ya me hacen falta ustedes. La verdad que no es lo mismo vernos así que estar presencial. Y de verdad, chicos, espero de todo corazón que si perdimos esta unidad, en la próxima no repongamos. Yo sé que estamos pasando todos por momentos difíciles, situaciones complicadas. Ahí sí que hasta a veces el relacionarse tanto con sus papitos, hermanitos, y eso es a veces como estresante. O me dices que yo estoy conectada, pero mi hermano o mi hermana va a usar la computadora. Y fíjese que casi no me da tiempo. Entonces, todo es un factor, ¿verdad? Pero de verdad, Patajos, todos estamos ahí aprendiendo entre todos. Y muchas gracias por conectar sus cámaras. Yo sé que tal vez no lo tenían planeado, pero yo se los había dicho desde ayer con su presidente, se los mencioné, ¿verdad? Y de todo corazón se les agradece ese esfuerzo extra que están haciendo. Y vuelvo y les repito, la presentación va a estar subida hoy en la tarde. Hoy se lo subo, oyeron, porque la verdad que he estado calificando un montón y no he podido subir varias cosas que tengo que subir a la plataforma. Pero eso está para que ustedes estudien, porque de eso les voy a hacer una pruebita corta, ¿verdad? Entonces, son solo para repetir. Van a ser las tareas o los ejercicios que trabajemos acá. Yo voy a ver cómo me invento para que hagamos puntitos y conversemos. Todo el mundo pasa ahorita. Ustedes vean que horrible, que horrible. Me da una vergüenza con ustedes. Pero, se me olvidó lo que estaba haciendo. Pero, vuelvo y les repito. Sí necesito que sí trabajen, porque muchos de ustedes me mandaron tareas ya a última hora. Sean más comprometidos con eso. Yo sé que, vuelvo y les repito, es difícil. A veces no tenemos computadora o cosas así, pero podemos buscar otras opciones, ¿oye? Y no lo digo solo por usted, Varenga, porque hay un montón de chicos que también tienen problemas de eso. No sé si tienen alguna duda. A mí. ¿Mande? Los trabajos puedo mandar esta vez por correo, porque como me está fallando bastante la plataforma, mejor confío más en enviarles su correo. ¿Qué es? Sí. Y casi siempre, bueno, mándenmelo, si lo quieren mandar dos veces, o a la plataforma, y a veces les tiro error, o algo así, mándenlos al correo. Yo casi siempre, cada vez que recibo algo, les pongo recibido. A veces, si soy así como, no es que sea cortante, y discúlpenme si lo miran así como, ay, esa mis tan, tal vez yo le pongo, ay, mis, cómo la extraño, y que no sé qué, y yo se lo he recibido. Pero no es esa verdad, sino que esté calificante. Entonces, es una manera como más fácil. La verdad que agradezco todos los mensajes que me mandan, que me extrañan. Yo también los extraño. Los valoro mucho como estudiantes. Bueno, y les repito, sin ustedes, nosotros los profesores no estaríamos acá. Y sí que Diosito, me los bendiga mucho, me les dé muchas fuerzas, y disfruten su fin de semana. Bien. Y yo que primeramente Dios, la otra semana, tenemos clase otra vez. Primero Dios. Bien. ¿Sí? ¿Alguna otra dudita? Cualquier cosa. correo, ¿oyeron? Siempre es el correo, donde yo les respondo. Bueno, gracias, mis. También, mis niños hermosos, que Diosito me los cuide. Oye, gracias. Nuevamente, Nuevamente. Adiós. y, yo, me la mira. Y,